A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso de que don Manuel está muerto, pero no está muerto? Te digo que no sé, Juancho, por eso, por eso quiero que investigues y me ayudes, porque... No, 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 sí, Jeremie, yo, yo a esas cosas no le entro, loco, no, no. Mira, Juancho, te voy a decir, cuando, cuando yo vivía con ellos, Matilde varias veces me pidió que matara a don Manuel. Sí, inclusive me puso la pistola en mano. Ayúdame, por favor, Juancho. Ella me quiere involucrar en algo que no sé, Juancho. ¿Pero en qué, loco? Sí. A ver, tranquilo, tranquilo, amigo, mire, el comandante ya le dijo que don Manuel está vivo, que anda por Quatzalcuarcos y controla todo desde allá, ¿verdad? Pues, ¿qué más explicación quiere, puede? Pero, pero es que yo vi el cadáver, Juancho, ¿qué le vas a creer a la Juancho? Lo que usted me dijo hace rato fue que encontró las botas y los pantalones de don Manuel enterrados, ¿o no? Ya no sé, Juancho, de verdad, ya no sé ni qué dije. Mire, vamos a hacer una cosa, amigo. Yo voy a buscar a Matilde. Le pregunto por el tío, ¿verdad? Le digo, pues, que quiero hacer unos negocios con él y que me guste verlo. A ver qué me contesta. Ahora, con que ella me ponga un pretexto o me den largas, vamos a saber entonces de qué lado más caligüe, amigo, ¿eh? Ahora que sí, pues no, pues, pues no, y... Por lo menos, por lo menos estaré de que seguro de que don Manuel está, no sé, está vivo. Y de que Matilde lo único que quiere es que usted regrese con ella, amigo. ¿Qué? ¿A poco no se le había ocurrido? No. La verdad es que no lo había pensado. ¡Ay, qué sirgelo, Ernie! No, pues ahora sí que me decepcionó, amigo. En plano no sabe usted cómo son las mujeres de lo que son capaces cuando ven a un güero bien plantado como usted. Salucita, amigo. ¡Salucita! Ay, ¿quién tuviera una mujer así, capaz de matar por uno? Ya, Juancho, quita todo arroyo y mejor dime que... Salud nomás. Pues salud. Tranquilo, güero. Bueno, todavía estamos a tiempo para cambiar los planes. No, 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 licenciado. Mire, después de que me confirmen la cita, así nada más. ¿Su cita con doña Inés? Ay, Paloma, por favor, mejor le voy a decir a Marta que empiece con los cambios. ¡Marta! Licenciado, por favor, espérese. Si yo le juro que esto se va a solucionar, se lo juro, yo lo tengo que solucionar. Paloma, de verdad, yo creo que no vamos a tener tiempo para... Licenciado, por favor, ya ni me diga nada, ¿sí? Mire, yo estoy muy apenada por haberlo metido en este lío, de verdad, licenciado. Mire, déjeme hacer un último intento, ¿sí? Le juro que si no le resulta, pues yo voy con el señor Avellaneda. Le planteo la situación y, pues, ni modo, asumo mi responsabilidad. Escúcheme. Desde que yo aprobé la lista de invitados, le dije que usted contaba con todo mi apoyo. Los dos estamos en esto. Pues sí, licenciado, pero es muy distinto. Yo fui la que hice todo esto. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? La llaman las personas del suplemento cultural del periódico. Sí, ya pueden pasar por el boletín. Dígales que se los hacemos llegar mañana. Sí, 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 sí. Mañana, 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 sí, 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 sí. Sí. ¿Quiere que la acompañe? A su cita con doña Inés. ¿Quiere que la acompañe? Bueno, es que... La conversación con doña Inés no va a ser únicamente de negocios. Ella y yo tenemos que hablar de muchísimas cosas que nunca se pudieron aclarar. Y, pues, tiene que ser una plática entre ella y yo nada más, licenciado. Entiendo. Pero, pues, puede desearme suerte. Sí, claro que sí. Y, por favor, llámeme cuando termine su cita con doña Inés. Claro, claro, es lo primero que voy a hacer, licenciado. Y escúcheme bien, Paloma. Pase lo que pase. Quiero que sepa que usted cuenta con todo mi apoyo. Exponga sus razones, sí. Pero, por favor, no se salga del problema. No dé ninguna concesión. ¿Me entiende? ¿Bueno? Su cuñada por la línea 1. ¿Hola? Te tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Pues, amala. Que Bárbara, Berenice y Diana vienen a hacer más. Acaban de hablar con la abuela y ella aceptó recibirla. Ya te imaginarás a qué viene. Sí, ¿y la buena? Que antes quiere hablar contigo. ¿Y no te dijo a dónde iba, Rocío? Sí, que iba a ir a cenar a casa de la señora Inés. Bueno, ¿le dices, por favor, que le llame? Gracias, hija. Sí, cómo no, señora, ya le aviso. Se fue con Bárbara y Diana a cenar a casa de Inés. Y se debe tratar de algo muy importante porque ni siquiera se llevó al niño. ¿Y Diego? Tampoco está, no ha llegado de la oficina. Oye, ¿qué te preocupa, mujer? La vida de Berenice ya está muy relacionada. Quiero decir más bien que ya está muy organizada la vida de Berenice alrededor de la familia Sánchez Serrano. ¿Y eso es preocupante? A mí me parece bastante conveniente. Para ella. Porque si te das cuenta, a nosotros prácticamente no nos incluye. Contéstame algo, Ricardo. Si tú en algún momento, en alguna situación, tuvieras que tomar partido por alguien, ¿qué harías? Pues primero tendría que ver qué es lo que más me conviene. ¿No crees que nuestra hija llegue a pensar lo mismo? Oye, ¿a dónde quieres llegar? Berenice está preocupada porque tú no has podido pagar la deuda. No has liberado a Diego del compromiso que tiene con tus acreedores. En el último de los casos, ella dijo que quería divorciarse de Diego. Yo no confiaría en eso. Te recuerdo lo que acabas de decir. Si tuviera que tomar partido, ella pensaría primero en lo que más le conviene. Y es evidente que ni tú ni yo somos lo más conveniente para nuestra hija, ¿no?